Un ensayo clínico siempre es una oportunidad de tener nuevo conocimiento, por eso nos hemos predispuesto a participar en él y creemos que puede tener mucha repercusión. El mundo de la artrosis de rodilla y de las prótesis de rodilla, en la medida que estamos en sociedades que envejecen cada vez más, tiene y tendrá mucho recorrido. Luego, mejorar el dolor y la capacidad funcional de personas con prótesis de rodilla operada es algo que creemos que puede tener mucho impacto y ojalá pueda influir a cambiar práctica clínica, que es lo que cualquiera que se asoma a diseñar un ensayo clínico sueña con ello, es decir, vamos a participar en generar un conocimiento que puede impactar de verdad en la salud de las personas a las que atendemos. Hace ya unos años, justo antes del comienzo de la pandemia, acordamos la posibilidad de valorar en un grupo de pacientes, de personas con problemas de salud, donde había un hueco de conocimiento y era la posibilidad de ver cómo esta tecnología de NESA podía influir en la recuperación de aquellas personas que habían sido operadas por prótesis total de rodilla. En este estudio hemos hecho dos grupos de pacientes. Uno los estamos tratando con el tratamiento habitual y al otro le hacemos el mismo tratamiento habitual más las corrientes NESA. Nuestro objetivo al final es comparar un grupo con el otro y ver realmente si las corrientes NESA ayudan a una buena evolución del proceso. A nivel organización sería un orgullo para todo el equipo de investigadores que estamos implicados en el estudio, el poder convertir a esto en una buena publicación científica y él sobre todo en una buena opción terapéutica que ofrecer a aquellas personas que cumplan los criterios para utilizarla. Para mí lo más interesante de este estudio es darle otra vía de salida al dolor del paciente en la prótesis de rodilla, ya que es una de las cosas que más imposibilitan al paciente en el día a día, en su calidad de vida y en su funcionalidad. Todo lo que nos cuentan los pacientes de noche sin dormir, de ese dolor que les impide caminar, ese miedo a volverse a operar de la segunda rodilla de esa prótesis pueden disminuir, será un gran avance para el servicio de rehabilitación. Tendremos a pacientes que se recuperan antes, pueden volver a sus actividades diarias antes, después de la cirugía y eso es importante para nosotros como institución como para los pacientes porque mejoran su calidad de vida mucho antes y regresan a sus actividades básicas mucho antes que en una situación normal. Me parece importante el poder aportar algo a la ciencia y eso es importante.